Ya lo sabía, era perfecto, otra vez caí en tu engaño y me creí en desperfecto Este amor no era de verdad, me distinucionando y me dejé llevar Pero yo, no sé pasar, ni a ti te lastimaron Y yo lo estoy malando, tú solamente Te quisiste negar en mí, acepta tus errores y déjame vivir Pero yo, no sé pasar, una vez más, una noche más El dominó en la mitad de ese, en la luz de su total Así es que no hay una divina, un mundo más, una noche más Y pasé a morir futuro, sin miedo Siempre supe, yo no me quería Y pasé a morir futuro, sin miedo, sin miedo Y pasé a morir futuro, sin miedo Y el dominó en la mitad de ese, en la luz de su total Así es que no hay una divina, un mundo más Una noche más